Muchas gracias, Ministro Pastor. Saludos, bienvenida también a la Ministra Carla de la Secretaría de Salud. Decirles que el Instituto Nacional de Estadística es quien regularmente y de manera más sistemática, de manera oficial, realiza una observación directa a través de la encuesta de hogares de lo que es el tema laboral, como le llamamos en el INE. Y en las estadísticas que nosotros tenemos, mediciones hechas en el marco del gobierno de la Refundación Nacional que dirige nuestra Presidenta Ilesiomara Castro, puedo dar datos donde a pesar de ser este problema profundamente estructural, histórico, persistente a lo largo de muchas décadas ya, no está empeorando, sino que, al contrario, tiene mejorías en relación a la grave situación que tenía el país años atrás. Les voy a dar fundamentalmente dos datos que están directamente relacionados. En nuestra medición de junio de 2022, ya hace poco más de un año, nosotros teníamos una cifra de personas ocupadas que andaba más allá de los 3.629.959 personas, para ser exactas. Ese es el dato a junio del 2022. A septiembre del 2023, ese dato se modificó a 3.695.598 personas ocupadas, lo cual revela más bien una mejoría de 65.000 nuevas personas ocupadas. Y el otro dato que está relacionado también con el tema de la desocupación, que es la cara contraria a los ocupados. En junio siempre del 2022, los desocupados, que en términos de tasa andaban arriba del 8%, significaban por lo menos 356.000 personas, 428. Mientras que para junio de este año, que es la otra medición que tenemos de los desocupados, encontrábamos que se había reducido a 250.668, lo cual significaba que más o menos más de 100.000 personas habían salido de la situación de desocupación. Ahora, yo quiero plantear aquí y reforzar un elemento. El problema, el problema fundamental del empleo, del subempleo y del desempleo, de nuestro sistema o modelo económico. Este sistema y modelo económico tiene dos características fundamentales. Genera muy poco empleo, y ese poco empleo que genera es extremadamente precario. Y la pregunta es, si la economía, como ahora en el 2022 y en el 2023, mejoró también y está considerada una de las economías que más está creciendo de América Latina, llegando a 4 en el 2022 y a 3.5 la proyección, que yo creo que ya está ratificada en el 2023. Si la economía está creciendo, entonces, ¿cómo es que los desempleos no crecen más? O como dice el juez, están decreciendo, que había que ver los datos realmente que tiene. Hay una situación, y por eso hay que hablar de cambiar el modelo económico. Obviamente, la política tiene que generar un clima favorable para que las condiciones de inversión y de productividad, digamos, mejoren. Y eso tiene que ver con algo, que normalmente los sectores de gran responsabilidad de empleo, como son el agro, por ejemplo, ha estado totalmente abandonado, y no digamos todo el tema de la economía informal, que son los que menos beneficios reciben. Entonces, las grandes empresas, el gran crecimiento últimamente se ha ido a un sector más especulativo, que es el sector bancario y el sector comercial, que no tiene la capacidad de generar los empleos que puede generar el agro históricamente y lo otro que podría generar mucho empleo y que no está decreciendo, a pesar de que han cerrado unas empresas, según nuestros datos, es el industria de la factura o la maquila y todo lo que es el tema de la factura. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que es importante discutir con las cartas entre el Estado, el gobierno y la empresa privada, buscando las causas profundas y realmente ser responsables y decir, bueno, qué es lo que compete al gobierno y qué es lo que compete al mercado, a los empresarios y al sector privado. De hecho, si no estuviera creciendo la economía, porque la pregunta es, ¿por qué se supone que es responsable el gobierno? Se supone que es porque hay incertidumbre, se supone que es porque no genera credibilidad, pero la economía ha crecido, o sea, sí genera credibilidad. La inversión extranjera, si ustedes hablan con la presidenta doña Rebeca Santos del Banco Central, también mejoró. Incluso el agro, que lo planteé que es abandonado, incluso empieza a tener los primeros niveles de salir de la situación negativa, producto de todo el trabajo que está haciendo Banadeza, que todavía, comparado con el gran problema, se queda en un pequeño elemento que falta mucho para hacer para todo el sistema del agro. Entonces, si la economía crece, si se mejora la inversión extranjera, las mismas remesas siguen llegando, ¿dónde está la desconfianza? Para achacar al problema político como el problema esencial de un tema que es estructural y que toca el nervio fundamental del modelo económico. Señor ministro, de manera puntual, y escuchamos el video en el documento.